Magnífica 70 está de regreso y muchas cosas cambiaron en la vida de los cuatro magníficos. La segunda temporada es más pesada que la primera. Esta nueva temporada comienza con nuestros magníficos de cierta forma separados y en otro momento de su vida. Hubo una diferencia en la configuración de las parejas. Es hora de decidir sobre Dora en tu vida. No es nada de eso, mujer. Manolo está casado con Isabel, Vicente está solo y Dora está perdida en el tiempo. Yo estaba haciendo una novela. Dora le dio un giro completo a su destino. Termina la primera temporada. Ella toma el dinero, ¿no? Y la llaman para la novela. Y ella continúa casada con Manolo. Lo que sucede es que Manolo no quiere que ella haga la novela porque él quiere controlar a Dora. Yo desperté y tú ya te habías marchado. Como si nunca hubieras existido. Tú me querías encerrar en casa. Vicente sigue compartiendo sus días entre el cine y la censura. Hoy quien va a entrar escena soy yo. Vicente, por definición, es un hombre dividido. Fue una cosa que lo tomó por sorpresa y la pasión por el cine lo trajo adentro de ese universo. Eso está muy cerca de la esquizofrenia. Quiero separarme, Vicente. Isabel forma parte ahora de la productora y su vida trae situaciones inéditas. Magnífico, ¿no? Isabel hará avanzar magnífica. Junto con Manolo. Ella es una heroína. Además, al mismo tiempo, ella es maternal. Ella los une. Manolo tiene un nuevo hogar y una nueva profesión. Y después se vuelve director, ¿no? Fue pésima idea invitarme a dirigir esta película. Pésima. Es gracioso ver a Manolo con toda esta actitud más pragmática, de productor, etc. Dirigir, ¿no? Él siente toda esa pasión, emoción. Es lo que es, ¿no? A flor de piel. No estoy tan loco como para no tener miedo. Y a Magnífica se integró un socio adicional, Darío. Yo soy uno de ustedes. Puedo ser útil. Darío viene un poco más controlado. Él viene con un objetivo muy claro para él, que es volverse uno de los magníficos. Darío está loco. Pero él sabe demasiado para no participar. En esta segunda temporada, un nuevo personaje surge para poner a Magnífica en el centro de una peligrosa investigación. Fue amigo de Larsen. Y quiero saber quién lo mató. Esa sensación que uno sentía en la primera temporada de, por Dios santo, estos tipos a dónde me van a llevar, va a empeorar. Extra uno, plano uno, toma uno. Acción. Para ellos, la ficción es la única salida. Creo que el público puede esperar más emoción en esta segunda temporada. Será un éxito. No te pierdas la segunda temporada de Magnífica 70. Empecemos. Endesa. Endesa. ¡Gracias!